Pánico causó a conductores y usuarios del sistema Transmilenio cuando una horda de vándalos atacó un bus biarticulado que se encontraba estacionado en la avenida Villavicencio con avenida Boyacá, frente al portal El Tunal. Si hay a la salida del portal Transmilenio, límite central local de Tunjuelito, ciudad Bolívar, se presenta un hecho banálico donde unos jóvenes, parecer unos 10 a 12 jóvenes participan en este hecho, cogen y pintan este bus. Videos ciudadanos registran el momento en que estos delincuentes abordan el bus y con todo tipo de elementos empiezan a generar actos vandálicos. El pánico se apoderó de las personas que se encontraban dentro del bus, quienes temían que en cualquier momento los delincuentes le prendieran fuego a este bus biarticulado. Las imágenes ciudadanas captaron a algunas de estas personas que portaban pasamontañas y tapabocas para evitar ser identificados. Pues estamos ya en la investigación, todos estos jóvenes al parecer tenían tapadas sus rostros, no sabemos si se vea pues a los hechos de protesto social que se presentaron los días anteriores o a qué motivo le generó pues este acto. El bus biarticulado llegó hacia el portal del Tunal en donde su conductor reportó que toda la parte derecha, desde el techo, las ventanas y hasta la parte baja del vehículo había sido grafiteada por estos delincuentes. Las autoridades manifestaron que estos registros servirán para tratar de identificar a los responsables de causarle los daños a este bus de Transmilenio.